Miren el chiquillo Hacemos la receta, etiquetas Entonces lo que me voy a leer es lo primero Y a transmitir Vale, esto está Buenas, hola, hola Bueno, a ver, perdonad Voy a ver si estamos en directo A ver, un segundo ¿Estamos, estamos? ¿Estamos en directo o no estamos? A ver Estoy transmitiendo, ¿verdad? Sí Vale Vale, se ve, ¿no? Bueno Es que no me veo por aquí, perdonad A ver, un segundito A ver Si me veis, por favor Escribidme en el chat ¿Me veis, me veis, me veis? ¿Me veis? Vale Vale Vale, un segundo Va con un poquito de delay, ¿vale? Por favor, por favor, decirme si me veis Supongo que en el chat Lo puedo ver Los que estéis José Antonio, que sé que estás por aquí Que te has unido al A la de esta Dime si me ves Por fin Dime en el chat Gracias Bueno Supongo que sí Que me estáis viendo Por los likes A ver Lo que hemos dicho Aquí No sé si lo estáis viendo El Graham, ¿vale? El otro Graham ¿Vale? Vale Veo Eh, perdón Acabo de ver una cosita Voy a cambiar Eh, perdonadme un momentín Voy a cambiar la cámara Aquí mejor, ¿vale? Porque es que estoy viendo Que al poner Los Los botecitos Pues no se ve Bueno, empieza, ¿vale? Graham ¿Vale? Otro Graham Para que lo veáis Bueno, no sé si se ve bien Vale Bavarian El Frenbainilla Ocupoyoyoy Ocupoyoyoy O como cojones se diga Eh, doble chocolate clear De Que habíamos dicho Y por último Coco Nude Extra Ok Vale Para ello Vamos a utilizar Perdonad Que saque la base Que la tengo aquí Base 30-70, ¿vale? 30 RPG 70 VG Aunque Lo tengo aquí ¿Vale? Pero es 30-70 Botecito Yo lo pongo aquí Como veis Más o menos Por aquí Y luego Pues las Jeringas de cada uno Las tengo Organizadas Bueno Vamos a empezar ¿No? A ver Líquido Pues a ver Sé que me habíais puesto Eso lo pondré más Ahora mismo No No te voy a decir Porque no lo sé Lo pondré más tarde ¿Sabes? Voy a ponerlo Voy a poner una cosa A ver Es que sabes lo que pasa Que la cámara Voy a moverla un poco Porque es que no se me ve bien ¿Vale? Vale Empezamos ya, ¿vale? Empezamos Bueno Vamos a quitarle El tapón cete Lo dejo por aquí Voy a coger Am Papel para Secar ¿Vale? Las jeringas Que luego las lavaré Lo dejo por ahí Y empezamos Venga Vamos a empezar Con el A ver Con el New Graham Cracker ¿Vale? Yo el New Graham Cracker Le había puesto Un 6% Pero He decidido ¿Vale? Que voy a mezclar Los dos New Graham Cracker ¿Vale? Para que le dé Vosotros con uno Simplemente Os vale ¿Vale? Con un New Graham Cracker Quiero decir No hace falta Que tengáis los dos ¿Vale? Estoy bien aquí New Graham Cracker La jeringa Vale A ver Hemos dicho Que de este Voy a ponerle Yo En esta receta Un 4% Vosotros le tenéis Que poner Un 6% ¿Vale? Vale Al ser un bote De 30 mililitros Lo que voy a hacer Pues ya sabéis Esto por aquí A ver Que le acabo de sacar El macho Aquí Vale Vale Bueno Vamos a limpiar Limpiamos la jeringa Y la aparto Y este ya Igual Le aparto Este botecito Lo voy a dejar aquí Siguiente A este Le voy a meter Del New Graham Cracker De TPA El de antes Fue el de Capella Pues ahora New Graham Cracker Bueno Graham Cracker De TPA Y el otro Es el de Graham Cracker De Capella Le metí un 4 Y del Graham Cracker De TPA Le voy a meter Un 2 ¿Vale? Un 2% A ver Que me estaba cogiendo Ahí Vale Perfecto Botecito apartado Luego limpiar En la jeringa Ya sabéis A ver Siguiente Siguiente Es el Bavarian Crin De Bavarian Crin Hemos dicho Que Perdonad A ver Bavarian Crin Hemos dicho Un 4% Pues venga Un 4% De Bavarian Bueno A ver Vale 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 Bavarian ya Puesto Tengo un programa Bavarian Me estoy quedando sin Bavarian Puedo pillar más Vale Fren vainilla, vale Fren vainilla de TPA Hemos dicho que un 2% Pues venga, un 2% A ver No sé si se ve muy bien o no Guay, perdonad por los sonidos, vale Ah, ahí Lo que se oye de fondo es el aire acondicionado Que hace un calor que te mueres A ver A ver si me estáis diciendo algo en el En la caja de comentarios Buenas, Roberto El graham cracker Es el El normal Si no es el clear Vale De Fren vainilla Yo lo he metido Aquí A ver Joder, esto huele que es una maravilla Vamos con el café No, no lleva No lleva No lleva Whisky No, no No lleva Whisky José Joder Este Hay que meterle Un Hemos dicho 2% Me voy a meter 2% Pero Que estoy dando Es que es bastante fuerte Le vamos a bajar A 1% Vale Porque Yo creo que Es que se me va a comer El líquido Me da miedo Vale A ver Acordaros Bueno Lo pongo otra vez Un 1% Vale Esto lo cambio yo Luego en la receta Vale Es que El problema es que es muy fuerte Venga Que cojones Vamos a meterle un 2% Y ya está A ver como sale Venga 2% Del Koopa Joy Sé que Va a estar un poquito fuerte Vale 2% Del Koopa Joy El doble chocolate Vale Que el doble chocolate Hemos dicho Un 3% Vamos a ver Creo que tengo No pues Se puede Se puede Si Si tengo Doble chocolate Vale Lo veis Bueno es que no sé Si lo estáis viendo bien Porque es que Claro Yo no veo Yo lo voy haciendo Pero no tengo puesta La Si se ve bien o no A ver Que me decís Por aquí Bueno Este ya está Vale El chocolate Y por último El Coco Nude Vale Coco Nude Extra De Coco Nude Hemos dicho Que un 05 Es bastante potente Uy Como huele esto Madre mía Uf Venga Vamos a echar El Coco Nude De Coco Nude Pero con 5 Y aquí tenéis la receta Ahora Echarle base Moverle Y hacerla Uf ¿Te crees Que iba a ponerle Esto aquí? No que está gilipollas Ya Desde por la mañana Vale Perfecto Tenemos aquí la base Vamos a ponerla Un poquillo Me mola esto Del taponcito este Porque Yo ahora Con el taponcito este Cojo Lo pongo así Y tirar Y va Venga Ahí ¿Puedo ya estar? Receta hecha Ya tenéis la receta No estáis viendo nada Seguramente Porque me estoy viendo Yo por aquí Y creo que no estáis viendo Nada Pero bueno Lo siento Lo tenía que haber hecho Más Abajo Bueno Aquí tenéis el botecillo ¿Vale? Y Voy a probarlo Espera Es que tengo otro líquido Voy a sacarle Como se nota Que Está puesto el aire Joder Voy a quitarle ya Vale Quitado Bueno Vamos a ello A ver Bueno 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 Hola Juan Manuel Hola Julio A ver Por aquí Buenas Sergio Vamos a probarle Voy a moverle Un poquito Más Movimientos Envolventes Ya sabéis Y vamos a ver Voy a olerle Lo primero Wow Ahora Para que veáis No sé si lo vais a ver Tiene así como un color Bueno Esperad A ver Color como marillento ¿Vale? Marillento Donado Voy a probarle A ver como está Bueno Mi frase típica Me voy para atrás Y lo probamos Ahora digo Ahora Lo que más se nota Es Las cremas Que hemos echado La galleta Por supuesto Las La graham cracker Y el chocolate ¿Vale? Y un poquito El coco Pero casi nada Ya sabéis El coco Le hemos echado Un 0,5% Es bajito ¿Vale? A ver Sergio ¿Qué me dices? Ah Yo Perdón No sé por qué salgo En nombre de la fiesta Del vapeo Tendría que salir En mi nombre ¿Vale? Juan Francisco Perdonad Es el primer directo Así que hago A doble cámara Y demás Bueno Yo saludo a todos ¿Vale? Lo he dicho Lo he probado ¿Vale? Y Lo que se me queda En sabor En boca ¿Vale? Son las galletas Sobre todo Las cremas Las dos cremas Tanto Más el Bavarian Que el Fren Vainilla Y El tema Del coco Y el chocolate ¿Vale? El chocolate Si se nota El coco Se nota muy bajito Pero Ya os digo Que El vainillín No lo he puesto ¿Vale? Porque ya al tener El Fren Vainilla Ya tienes La vainilla ¿Vale? No No hace falta Meter el vainillín ¿Que le queréis Meter el vainillín? Meterle Un 1% Un 0,1% ¿Vale? No le metáis Mucho más Porque el vainillín Es bastante fuerte Y poco más Os puedo decir Preguntarme Si queréis Alguna cosa Buenas Dimas Hola Miguel La receta Bueno Pues está hecha Hay que dejarla macerar Yo la voy a dejar 30 días ¿Vale? Y ahora Os dejo El día de hoy Para ponerle un nombrecillo ¿Vale? He puesto ahí Qué nombre le damos Y Bueno Pues Si acaso Lo que Vea Que tiene más Más like De De manita ¿Vale? A los nombres Que habéis puesto El que tenga más like De manita O más ¿Sabes? O Las caritas O Lo que sea Es el nombre Que vamos a poner ¿Vale? No hace falta Que haga una encuesta Yo creo Vamos Pienso que no Pero Bueno Si me decís De poner una encuesta Pongo la encuesta ¿Sabes? No hay problema Clean biscuit Ah Bueno Sí Claro Tú le metiste Vainillín Exacto Sí Yo ya te digo No Al meterle Fren vainilla Este Fren vainilla Me gusta más Que el de Capella ¿Vale? El de TPA Creo que Fren vainilla De TPA No es tan fuerte Como el de Capella ¿Vale? Y le aporta Un toquecito De vainilla Curioso Y nada más Chicos Hasta aquí La receta Sé que Bueno A lo mejor Es corto El directo Son 15-16 minutos Lo que Es el vídeo Pero bueno Que no se ha visto Muy bien Tampoco Ahora voy a hacer Otra receta ¿Vale? Esta no tiene Nada que ver Esta es una receta Que tengo yo Ganar de hacer Y también La voy a meter aquí ¿Vale? En un rato Lo preparo Y en un rato Bueno Pues intento Mejorar Porque este He visto Que claro Yo me pongo aquí Y claro La cámara esta No lo capta Entonces Intentaré hacerlo aquí ¿Vale? Para que lo Podáis ver Mejor ¿Vale? Y que esté Esto más para acá Para os subir Un poquito La cámara ¿Vale? Y pediros Mis disculpas Ya os digo Que no No se ve Como se tiene Que ver Porque esto va Con un delay De unos segundos ¿Vale? Con retras unos segundos Y bueno Buenas Roberto Ponerlo Los nombres De la receta Ponerlos En Bueno En esta última Publicación Que he puesto Que he puesto Que a las 12 Hacía El directo Y que Que bueno Que pusiéramos Un nombre Ya os digo Yo voy a dejar El día de hoy Para Al final Ponerle un nombre Por votación Por votación No por Tipo de estadística Sino Cuál es el que más Me gusta Tiene En nombre ¿Vale? Por ejemplo Imagínate Que habéis puesto El que ha puesto Roberto Ahora El de CCCC Chocolate Coco Cream Cookie ¿Vale? Y veo que tiene 10 me gusta ¿Vale? En el nombre De que ha puesto Él Y los demás Tienen menos Pues Lógico ¿No? En lo lógico Nada chicos Y chicas Me despido Venga En un rato Preparo la otra Venga Chao Y aquí Hay que Tiene Arriba